Hola, mi nombre es Jorge Soto, soy cofundador de Queradero. Ya llevamos tres meses participando en el acelerador de MassChallenge, gracias a Impulsa. Quiero invitarlos a que participen presentando sus ideas a Impulsa, porque en MassChallenge no solo nos ha puesto a pensar en la posibilidad de tener un producto global, sino que también nos ha enseñado mucho de cómo funciona un ambiente emprendedor en el mundo y en Estados Unidos. Tuvimos acceso a más de 300 mentores, tuvimos acceso a diferentes conferencias y charlas sobre el tema de emprendimiento, de cómo funciona el emprendimiento en Estados Unidos, de cómo piensan los inversionistas, cuáles son las diferentes clases de inversionistas a las cuales uno tiene acceso, cómo presentarles a ellos nuestra idea, entonces eso es una cosa muy importante para las empresas que están tratando de salir adelante, de cuál es la forma de atacar y de llegarle a los diferentes jugadores de este ecosistema emprendedor. Entonces los invito a que se presenten, vale la pena, es una experiencia que no solo va a servirle para sus compañías, sino también para su vida.